No le pegues No le pegó Pobrecita No Pero le pegó muy suavecito Pero es que mira le pegó Mira, mira, mira Y luego grita antes de que le pegue Pobrecita Amigo, es como cuando te da pena pegarle a tu perro Si, si, si Es que le pegó Iba enfadada a pegarle, le dio pena De cierto, se detiene La libanar con todo Y se detuvo No cubrecita Cuando tu perro Hace tremenda cagada Y te da pena retar ¿Qué hay que decir?